Hola, buenas tardes a todos. Gracias a TEDxUtLab y a la Universidad de las Américas Puebla por la invitación. ¿Te preguntas frecuentemente por qué haces lo que haces? ¿Por qué elegiste la carrera que estudias? ¿Cuáles son tus objetivos personales y profesionales en la vida? Estoy seguro que sí lo haces y al hacerlo has caído en cuenta que compartes muchos objetivos y metas con los de otros profesionistas, otras personas, otros seres humanos como tú, como yo. De eso quiero hablarte durante los próximos minutos. Para ello, quiero contarte primero una historia y después un poquito de historia. Empecemos con la historia. Imagínate por un momento que vives en una ciudad de un país desarrollado para ti el tomar agua de la llave es algo muy común, no te preocupa. Sabes que el agua llega en una cantidad y calidad suficientes hasta tu casa y nunca te imaginas que te puede pasar algo por tomarte esa agua. Sin embargo, un día cualquiera empiezas a ver en las noticias que la gente de tu comunidad se está enfermando por tomar esa agua. Están presentando como síntoma principal una diarrea muy severa y al cabo de unas cuantas horas los casos ya se cuentan por cientos. Horas más tarde se empiezan a presentar las primeras muertes y después de esto, bueno, pues el caso ya tiene cobertura por todos los medios nacionales e internacionales. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que salió mal? Bueno, pues los reportes iniciales de la autoridad sanitaria de tu país indican que el sistema de abastecimiento de agua potable se comportó de acuerdo a lo esperado, se comportó correctamente, sin embargo, un microorganismo patógeno que habita comúnmente en el estómago de las vacas se las arregló para alcanzar la fuente de abastecimiento de agua y fue el causante de todo este brote epidémico. Esto en realidad pasó. Era 1993, la ciudad era Milwaukee, Wisconsin, en el norte de los Estados Unidos de Norteamérica y este brote epidémico vino a revolucionar la forma en cómo atacamos desde entonces el diseño de las plantas de tratamiento de agua potable y cómo hacemos saneamiento. De aquí se derivaron algunas preguntas básicas. ¿Quién se encarga de diseñar? ¿Quién se encarga de construir la infraestructura básica que utilizamos como sociedad? ¿Qué criterios se utiliza? Y más aún, ¿con qué frecuencia se revisa la validez y la pertinencia de estos criterios? Ahora, un poquito de historia. El término desarrollo sostenible se utilizó por primera ocasión en 1987 en un reporte de Naciones Unidas, conocido como nuestro futuro común. Pensaríamos que el término es mucho más viejo, que tiene más tiempo, pero realmente se utilizó para describir la interacción, la interconexión que existen entre el desarrollo económico, el desarrollo social y el cuidado del medio ambiente. Si a esto le aunamos que las leyes ambientales de muchos países, incluidos el nuestro, tienen apenas 50 años de haberse puesto en vigor, pues esto podría darnos una idea de que este crecimiento, ese desarrollo de soluciones integrales, pues no tiene mucho tiempo que digamos. Hay quien afirma que este despertar de la conciencia ambiental, esta primera revolución ambiental, surgió con el trabajo de Rachel Carson, aquella bióloga estadounidense que por allá de 1962 se animó a publicar un libro llamado La Primavera Silenciosa, en el que advertía de los peligros de utilizar de manera indiscriminada DDT como insecticida. Algunas personas, otra ola de autores, sin embargo consideran que el verdadero despertar, la verdadera revolución ambiental, se ve impulsada por el trabajo del Club de Roma. Hay un libro muy famoso que se llama Los Límites del Crecimiento, The Limits to Growth, si tienen oportunidad, leanlo. Estos datos están extraídos de ahí, en esencia, pues son muchos datos, son muchas gráficas, pero en esencia lo que hicieron fue un grupo de científicos, tenían la tarea, imagínense nada más, tenían que preparar un modelo del planeta Tierra, tenían que pronosticar cómo nos iba a ir como humanidad en los años por venir y para ello tomaron en cuenta cinco variables, así en el orden en el que aparecen en la diapositiva, la disponibilidad de recursos naturales, la disponibilidad de alimento, el crecimiento poblacional, después de eso la industrialización y la contaminación ambiental. Para resumir esa diapositiva, pues los resultados no eran muy halagadores, lo que nos decían era que si empezábamos a implementar leyes muy estrictas en cuestión ambiental para el año 2000 en todos los países, lo que podríamos hacer cuando más era mitigar el colapso del sistema y el sistema somos todos nosotros. Puesto así, pues el camino se veía muy cuesta arriba, los retos que tendríamos que vencer como humanidad, los problemas que tendríamos que resolver, tendríamos que encontrar unas nuevas maneras de resolverlos. Déjenme ahora intentar responder algunas de las preguntas que hemos puesto hasta ahora. Desde que empecé a estudiar ingeniería civil, a mí me comentaron que el objetivo de un ingeniero civil es crear valor y bienestar social. Y desde ahí me llamó mucho la atención, porque dije, pues, ¿qué no es eso el común de todos? No todos queremos crear valor, no todos queremos crear bienestar. Bueno, sin embargo, el ingeniero civil parece ser como una profesión que abarca y que describe de manera muy precisa todas estas características. El ingeniero civil es el responsable de planear, de diseñar, de construir la infraestructura básica que todos nosotros utilizamos como sociedad. Y fueron precisamente los ingenieros civiles que se dedicaban a hacer ingeniería sanitaria, junto con los ingenieros químicos, por allá de principios de los 70, quienes se encargaron de diseñar las primeras plantas de tratamiento de aguas residuales, que era el primer problema medioambiental que nos aquejaba. Rápidamente, pues, salieron otro tipo de problemas que teníamos que atender. Contaminación del aire, manejo de residuos sólidos, manejo de residuos peligrosos. Y era evidente que los ingenieros civiles y los ingenieros químicos no estaban preparados para hacerlo. Tenían que saber más física, más química, más biología, etcétera, etcétera. Y entonces fue así como surge una nueva disciplina, la ingeniería ambiental. Tenían que reinventarse los ingenieros civiles, tenían que reinventarse los ingenieros químicos para incursionar en esas nuevas disciplinas que eran necesarias, que siguen siendo necesarias. Déjenme contarles ahora cómo estamos preparando a nuestros futuros ingenieros. Porque los retos, espero haber transmitido hasta ahora el mensaje de que no son menores, no son fáciles. Sabemos que un ingeniero debe de ser capaz de resolver problemas propios de la profesión. Como ya dijimos, de diseñar algo, de crear algo. Ya sea un componente pequeño de un sistema o un sistema completo. Para ello, pues, tiene que saber manejar herramientas tradicionales, herramientas modernas, para poder apenas empezar a aproximarse a plantear soluciones integrales. Pero eso y con el tiempo creo que vamos observando que eso es lo de cajón, eso es lo que todos debemos de tener. Quiero ahora hablarles de la importancia de las soft skills, de las habilidades suaves, que realmente son igual de importantes que las habilidades duras de las que ya hablamos en la lámina anterior. Estas habilidades suaves podrían parecernos hasta trilladas. Vean, ahí, por ejemplo, aparece trabajo en equipo. Creo que nos ha quedado claro que por más maestrías, doctorados, postdoctorados y todos esos posgrados que podamos estudiar, podemos apenas pensar que conocemos una parte bien pequeña del área en la que nos estamos desempeñando. Se vuelve esencial que podamos formar parte de equipos multidisciplinarios, multiculturales. Para ello, pues necesitas habilidades de comunicación, oral, escritas, en tu propio idioma, en inglés, en un tercer idioma, mínimo, eso ya es de cajón, eso lo tienes que hacer. Pero hay otras dos que a mí me gustan bastante y que son las que trato de enfatizar con mis estudiantes en el aula, donde sea que me paro y que me dan la oportunidad de expresar estas ideas. Aprendizaje continuo. Hemos escuchado y sabemos que lo que aprendemos ahora, dentro de dos años, cuando más, probablemente ya no es válido. Tenemos que estar estudiando, tenemos que desarrollar esas habilidades de autoaprendizaje. Eso es vital para mantenernos al día, para mantenernos en la jugada y sobre todo acostumbrarnos a la certificación, a que alguien más, a que un tercero de manera imparcial pueda validar nuestros conocimientos, nuestras habilidades, saber que seguimos vigentes, sabemos que podemos ejercer nuestra profesión y de generar esas soluciones que todos nosotros necesitamos y hacerlo de manera segura. Quiero comentarles en una sola diapositiva compartirles algo de mi experiencia personal y después algunos de los mensajes o experiencias que quiero compartir con ustedes. Primero, yo supe desde el primer momento que quería ser ingeniero civil, nací en una familia de constructores. Mi papá no tuvo la oportunidad de estudiar una carrera profesional, sin embargo, él se las arregló para ser un constructor. Yo quería hacer lo que él hacía, yo quería llevar agua potable a las poblaciones rurales del estado de Veracruz donde mi papá contrataba obra pública. Dije, a mí me queda claro, yo quiero hacer eso. Entonces nací, crecí en la batea de una camioneta, yendo los sábados a hacer el recorrido de la obra. Entonces nunca lo dudé. Cuando vino la oportunidad de escoger un posgrado, agua, tiene que ser agua. Ya después, dentro de todo ese conocimiento, dentro de todas esas áreas, yo no sabía que tenía que decidir entre agua potable y agua residual. Algunos decían, pues es lo mismo, nada más que con más mugre. No, si hay algunas cosas de fondo, no hay que trivializarlo tanto. Pero, a la larga, y tenía yo este dilema, yo tenía que volver a la casa y después de tener la oportunidad de ver cómo se hacía esto en el extranjero, en otros países, en otras universidades, y de tener la oportunidad de quedarme a trabajar en esos países, dije, no, yo quiero volver a México. Ahí es donde realmente puedo impactar, donde puedo empezar a hacer una diferencia. y empecé a descubrir que a través de la investigación y de la docencia también era una manera de contribuir a resolver estos problemas, si realmente te comprometes. Los estudiantes tienen un sensor muy desarrollado para saber cuando al profesor que tienen enfrente le importa. Y eso es lo que procura hacer todos los días, estudiar todos los días, mantenerme actualizado para que ese sensor siga vigente y lo puedan detectar. Hay muchos problemas, muchos problemas que requieren atención multidisciplinaria. Se habla del estrés hídrico, de la brecha hídrica que tenemos para los años por venir. Ese es un problema que lo vamos a estar escuchando ya de manera más frecuente. Sabemos que el país como tal tiene una distribución heterogénea de los recursos hídricos. El norte no tiene agua, sin embargo, es el que más parte del Producto Interno Bruto genera. El sur-sureste tiene montones de agua, pero está desbalanceado. Ahora es la oportunidad para mí de compartirles algunas lecciones que yo he aprendido sobre crear valor. Primero, es importante que reconozcas tu rol. Ahora mismo, si lo piensas bien, ya eres parte de varios equipos, en tu familia, en la escuela, como profesionista, en el trabajo, es importante que sepas identificar esa parte. ¿Por qué? No necesariamente tienes que ser el protagonista todo el tiempo. A veces te va a tocar jugar un rol secundario, a veces te va a tocar estar tras bambalinas, pero esa tarea es tan importante para que el equipo logre la meta como la del protagonista. Si no, no sería posible. Segundo, opina de manera informada. En otras palabras, trata de desempeñarte en áreas de tu disciplina. Estudia mucho, mantente al día, actualízate. Eso es lo que te va a permitir reconocer las oportunidades cuando se presenten. Y finalmente, algo que también trato de hacer cuando doy mis clases de diseño en ingeniería civil a los chicos de último año, les digo, miren, muchachos, aquí está cómo se hace de acuerdo a la norma mexicana, aquí está de acuerdo cómo se hace a la norma estadounidense, a la norma europea. Ahora, después de esto, imagínate que el usuario va a ser tu familia, son los tuyos. ¿Cómo lo diseñas? Pues a prueba de balas, contra todo. ¿Se imaginan si eso hiciéramos todos? Yo creo que otro gallo nos cantaría. ¿Somos entonces capaces de imaginar el futuro que deseamos? ¿Estamos genuinamente comprometidos con prepararnos para involucrarnos y actuar en consecuencia? Yo quiero pensar que la respuesta a esas dos preguntas son sí. De hecho, si lo pensamos bien, en eso nos va la vida. Todos nosotros disfrutamos una ducha caliente, un alimento caliente. Todos necesitamos agua, todos necesitamos vivienda. Si somos conscientes de ellos y hacemos realmente un trabajo en equipo, creo que podemos lograrlo. Mi nombre es Benito Corona, ha sido un placer, muchas gracias por su atención. Aplausos. 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 Aplausos.